En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todas las crisis de nuestra vida sacerdotal empiezan por grietas en la fe. Y la respuesta a la crisis de fe siempre es un encuentro renovado con Cristo. Cuando nos encontramos de una manera renovada con Cristo, encontramos en Él esta belleza y esta fascinación que sólo Él puede producir. Y que hemos tratado de expresar con aquellas diez palabras. El hecho de que sean palabras que comienzan con las primeras letras del alfabeto, le ayuda a uno a recordarlas. Entonces uno intenta decirlas también de memoria. Está la autoridad, la bondad, la coherencia, el desinterés, la elocuencia, la fortaleza, la gloria, la humildad, la independencia y la justicia. El propósito es encontrarse con Cristo y ver en esa hermosura, en eso que está en Cristo, ver y creer. Acuérdate, creer no es sugestionarse, creer no es violentarse. Esto tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo. El corazón humano no funciona así. Durante un tiempo uno puede forzarse, pero llega el momento en el que eso se revienta. Y se revienta feo, se revienta de una manera que implica muchas veces un desastre para nuestra propia vocación. Entonces hay que ver, hay que volver a Cristo. Eso explica por qué la familiaridad con la Escritura, especialmente con los Evangelios, y la oración personal, son la salvación nuestra. Porque es que ninguna conversación me va a dar lo que sólo me puede dar el encuentro con Él. Es verdad que un consejo oportuno me hace bien, eso está bien. Pero la realidad es que necesito de Él. Necesito de Él. Y esa necesidad de Jesucristo es la que hace que nos volquemos, encontremos en Él nuestra alegría y se renueve, una y otra vez, se renueve nuestro llamado. Bueno, eso podemos decir en cuanto a la fe. Pero estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo como aquel sacerdote. Y el sacerdocio implica el sacrificio. Entonces vamos a dar un paso más y vamos a hablar del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué implica ese sacrificio? ¿Cómo se llega a ese sacrificio? A ver, volvamos, siempre es bueno ver las raíces en el Antiguo Testamento. ¿Qué le estaba pasando a aquellos sacerdotes? Ellos tenían un oficio. El oficio era hacer matanzas, sacrificar a esos animales y ofrecerlos ante Dios. Pero a medida que se va perdiendo el don de la fe, se pierde también la claridad de la relación que hay entre lo que estoy haciendo y lo que yo soy. Ese va a ser el énfasis en esta charla. La relación entre el hacer y el ser. Cuando la fe está viva, la conexión entre lo que yo hago y lo que yo soy, es tan estrecha que llega incluso a formar una unidad. Toda mi vida se vuelve una prolongación de lo que yo hago. En momentos de piedad dicen algunos sacerdotes, la vida entera se vuelve una eucaristía. Lo que yo hago transforma lo que yo soy, pero al mismo tiempo lo que yo soy queda expresado en lo que yo hago. Entonces uno mira estos grandes modelos de sacerdotes, como puede ser el padre, el cura de Ars, Juan María Vianney, como puede ser el padre Pío. Hay unas fotos bellísimas del padre Pío celebrando la eucaristía. Usted se da cuenta que todo él está ahí. Lo que yo soy y lo que yo hago, esa es la clave de esta charla. Cuando la fe se oscurece, uno va separando esas dos cosas. Yo tengo mi vida, pero además celebro misa. Tengo mi vida, pero un punto de mi agenda es, me toca confesar a algunas personas. Yo tengo mis proyectos, pero además, pues tengo que ir a una vereda para alguna ceremonia, una novena, una eucaristía. Se separa, la falta de fe se para. El crecimiento en la fe une. Observemos que, en el caso de Cristo, se da esa unión de un modo máximo. Lo propio del sacerdote es ofrecer sacrificios. Y si miramos la vida de Cristo, nos damos cuenta de que es una vida entregada. Una vida entregada. La pasión de Cristo no empezó cuando lo apresaron. La vida entera de Cristo es una ofrenda. Una ofrenda de amor y obediencia al Padre. Una ofrenda de amor y redención por nosotros. Si uno mira lo que era el Antiguo Testamento, no resulta difícil dar una razón para los sacrificios de Cristo. Sacrificios era lo que había en la Antigua Alianza. Enumeremos algunos. Sacrificio de holocausto, sacrificio de expiación por el perdón, sacrificio de comunión, sacrificio de ofrenda voluntaria. Había muchos sacrificios. Sacrificio de alabanza. O sea, desde ese punto de vista, es lógico hablar de que la Nueva Alianza también tiene su sacrificio. Si la Antigua Alianza fue con el Cordero de nuestros rebaños, la Nueva Alianza es con el Cordero de Dios. Si en la Antigua Alianza, la Pascua supuso el sacrificio de ese Cordero, del rebaño, en la Nueva Alianza, el Cordero de Dios se sacrifica. Eso tiene lógica. Pero hagamos la pregunta difícil. ¿Qué relación tiene ese dolor de Él con el perdón de los pecados y con mi vida personal? Observa una cosa que ya hay la respuesta, no es tan sencilla. Vamos a ponerlo de esta manera, así un poco brusca. Hace dos mil años agarraron a un tipo inocente, ese tipo inocente es Jesucristo, agarraron a un hombre inocente, lo torturaron, lo maltrataron, lo humillaron y lo mataron. Eso sucedió en un país lejano, con unas costumbres raras, en una lengua extraña, y hace mucho tiempo. ¿Eso qué tiene que ver con mi vida? Entonces, por una parte, tenemos la certeza de la relación que hay entre los sacrificios de la Antigua Alianza y el sacrificio de Cristo. Cristo, pero por otro lado, nos preguntamos, ¿se puede dar alguna explicación sobre ese sacrificio del Señor? ¿Cómo conecta con nosotros? Evidentemente, Luis de Granada, cuando se declara impotente de predicar ese día, ese Viernes Santo, o tantos otros que se sienten conmovidos por el sacrificio del Señor, ellos están viendo, están entendiendo algo que tal vez nosotros no entendemos. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo se conecta a eso? No resulta sencillo conectar el dolor de Cristo con la ofrenda por los pecados. Pero pasa una cosa, en la medida en que ese sacrificio nos parece lejano, también el misterio de su sacerdocio queda lejano. Si ese sacrificio es algo distante, también su modo de ser sacerdote es distante. Bueno, vamos a explorar algunos caminos que nos ayudan para que esto no sea distante. ¿Cómo vamos a relacionar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como una ofrenda sacerdotal que perdona los pecados y que tiene que ver con cada uno de nosotros? Vamos a explorar unos cinco caminos para ver cómo se conecta el dolor y el sacrificio de Cristo con nuestro mundo, con nuestra historia, con nuestras necesidades y pecados. Primera vía de exploración. Observamos que en el mundo hay cadenas de transferencia de violencia. la persona que no puede desquitarse cuando ha recibido un acto de violencia usualmente lo transfiere a otra persona. Así se producen cadenas de transferencia. Esas cadenas de transferencia no importa qué tan razonables o naturales nos parezcan, perpetúan la injusticia en el mundo. El oprimido se levanta y se vuelve opresor. Luego ese cae y el que sube otra vez oprime. Hay una expresión que a veces se escucha en el mundo de la milicia, en el mundo del ejército y es que el de arriba maltrata al de abajo pero el de abajo para desquitarse tiene que subir y entonces se desquita con los de abajo los nuevos que estén ahí. Y el mundo en buena parte es eso. Entonces uno se da cuenta que el gerente general de una empresa le dice al gerente en Colombia necesitamos incrementar la producción a cualquier precio yo no le pago a usted lo que le estoy pagando para que usted pierda el tiempo necesito resultados a mí me lo recomendaron a usted pero hasta el momento estoy muy decepcionado le pega una humillada en público el gerente nacional se va a los gerentes locales y les repite el mismo tratamiento ustedes son una pandilla de ineficientes que se la pasan haciendo están robando a la empresa acuérdese que su contrato se puede terminar también no hay ningún problema en pagarle una indemnización y viene la amenaza y viene el miedo el gerente local se desquita con los que están más abajo por ejemplo sus vendedores a mí no me vengan con explicaciones pendejas ustedes no están haciendo la tarea compare resultados del año pasado y de este ustedes no están haciendo la tarea y viene el maltrato a ese y ese sigue de para abajo hasta que llega uno que ya no tiene con quien desquitarse en la empresa entonces llega a la casa amargado de humillaciones fastidiado de lo que le han hecho cualquier cosa le hace estallar insulta a la mamá de ese hogar a su esposa y la esposa se desquita con el hijo eso se llaman cadenas de transferencia la exigencia el maltrato va pasando de unos a otros y a otros pero esas cadenas de transferencia a veces llegan a puntos en donde terminan porque la persona no puede desquitarse esta es la tragedia de muchos niños niños y niñas una de las cosas que me llamó la atención en el breve servicio que pude prestar en Corea fue la tasa de suicidios efectivamente estos niños reciben una presión absolutamente brutal absolutamente brutal el nivel académico de las escuelas coreanas está muy por encima de todo lo que yo haya visto en ningún país los muchachos de lo que equivale a grado noveno de secundaria aquí en Colombia o sea faltando unos dos años para terminar el bachillerato esos muchachos de grado noveno ya tienen que resolver problemas de lenguaje y de programación que en Estados Unidos solo se ven en el primero o segundo año de college ese es el desnivel los coreanos andan tres o cuatro años adelante de los muchachos de Estados Unidos no tiene nada de extraño que cuando hacen estudios de desempeño académico en Estados Unidos en todas las universidades investiguele usted las universidades más prestigiosas como el MIT el Massachusetts Institute of Technology en Harvard en Yale en California Tech en todas las grandes universidades tú miras quiénes son los diez primeros puestos de la universidad y siempre son vietnamitas japoneses chinos coreanos ellos le llevan tres y cuatro años por delante a todos los otros los rusos también tienen unos niveles altísimos en muchas de sus universidades pero hay un precio que se paga ese ambiente extremadamente competitivo hace que muchos papás en Corea también sucede en Macao maltratan a los hijos ¿por qué no has mejorado? lo más duro que le suele decir un papá en esas culturas lo más duro que le puede decir un papá a un hijo es me avergüenzas porque el hijo tiene que ser el honor de la familia y tiene que darle honra a la familia esto proviene de una antiquísima tradición que proviene finalmente de Confucio los hijos deben ser orgullo de los papás y cuando el papá así no golpee que también se da a veces maltrato físico pero cuando el papá mira al hijo o a la hija a la cara y le dice me siento avergonzado de ti ese es el peor de los dolores algunos de esos muchachos escogen el suicidio ya no tienen sobre quien más descargar su rabia su tristeza bueno esta consideración sobre las cadenas de transferencia la conocemos en nuestra sociedad de muchas maneras nos damos cuenta que las personas desvalidas discapacitadas las personas pobres o ignorantes especialmente ignorantes de sus derechos son implacablemente maltratadas agredidas violentadas de muchas maneras cuando nosotros caemos en cuenta de estas cadenas de transferencia y volvemos al misterio de la cruz nos damos cuenta que algo parecido sucede en la cruz de cristo con la diferencia de que el que está ahí en la cruz no es incapaz no es pobre sino que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza como dice la segunda carta a los corintios el que el que está ahí es sabio el que está ahí es fuerte el que está ahí es rico y majestuoso el que está ahí pudo decirle a pilato yo para esto he venido al mundo para ser rey pero el que está ahí ha escogido estar ahí es decir cristo ha escogido ser el final de la cadena de transferencia como hemos comentado en otras oportunidades hay gente que piensa que en el nuevo testamento no aparece el mensaje de la ira que en el antiguo testamento todo era un dios castigador y en el nuevo testamento todo es un dios misericordioso falso de toda falsedad especialmente san pablo recuerda el tema de la ira de dios entendida como acumulación de las consecuencias de nuestros pecados la ira de dios está en el nuevo testamento esa ira como consecuencia como acumulación de los pecados se parece y esta es una comparación violenta se parece a los sistemas de alcantarillado finalmente el agua sucia va corriendo hacia abajo hacia abajo hacia abajo pero tiene que llegar a una cloaca esa agua sucia eso que desciende esas consecuencias de los pecados que continuamente producen que otros hagan lo mismo es decir se reproducen esas consecuencias de los pecados hay uno que ha querido frenarlas la única manera de frenar las consecuencias del pecado según cristo es tomar el lugar último en la cadena de transferencia no hay otra manera sino soportar el soporto el castigo que nos trae la paz dice el apóstol san pedro entonces desde esa perspectiva vemos la cruz como el final de las cadenas de transferencia de este mundo vemos la cruz como aquel lugar en el que el sufrimiento del inocente envía un mensaje potente un mensaje muy muy vigoroso a todos los que hemos sido parte de cadenas de transferencia es como si cristo en el colmo de su dolor es como si cristo aplastado por el yunque de los pecados del mundo nos estuviera diciendo desde lo profundo de su drama y tú porque no frenaste tú porque no frenaste lo que a ti te llegó entonces cristo en la cruz el sacrificio de cristo que es nuestro tema entonces cristo en la cruz es el freno que detiene toda esa cadena cristo en la cruz es el que ha escogido en obediencia al padre y en amor incalculable por nosotros ha escogido soportar el impacto y soportando el impacto pues se ha sacrificado entonces el sacrificio de cristo adquiere un sentido ahí que es el sacrificio de cristo es la ofrenda de su amor que ha querido recibir el impacto y consecuencia de todos los pecados del mundo cristo ha querido recibir eso para que ese mal ya no pase más para que ya no siga la historia y los anecdotarios de muchos lugares nos recuerdan papás especialmente papás y mamás que han hecho cosas semejantes por sus hijos siempre recuerdo aquí la historia de lo que sucedió en un tren en Alemania cruzando el puente por la razón que fuera el tren se descarrila cae al agua empieza a hundirse iban un papá una mamá con su hija la característica de esta muchacha es que era discapacitada la llevaban en el tren con su silla de ruedas cuando el vagón cae al agua y empieza a hundirse pesadamente en esa mezcla de agua y lodo mucha gente hace lo que todos haríamos se rompen los vidrios de seguridad de los vagones y la gente empieza a salir la inmensa mayoría de ellos logran salvarse el vagón todavía estaba solo hundiéndose pero este papá y esta mamá saben que si ellos huyen la que se va a quedar ahí porque no puede hacer no puede moverse es la hija que está en silla de ruedas entonces como pueden entre ambos sacan a la hija por la ventana la mantienen a flote logran mantener la flote incluso cuando ellos mismos se convierten en cadáveres los equipos de rescate aún en un país como Alemania tardan algo en llegar cuando llegan los equipos de rescate son los brazos de unos cadáveres los que están todavía sosteniendo a esa hija ese es un exceso de amor exceso de amor que significa que me pase a mí pero que no le pase a ella el otro día estaba leyendo un artículo sobre el entrenamiento que reciben los escoltas de las grandes personalidades especialmente gente que protege por ejemplo al presidente de Estados Unidos y una parte muy importante del entrenamiento es lo que ellos llaman vencer el instinto natural el instinto natural cuando hay un disparo cuando hay varios disparos es ponerse a salvo quitarse pues una escolta del presidente de Estados Unidos tiene que vencer el instinto natural si hay disparos lo primero es cubrir al presidente que me peguen a mí en un atentado que hubo contra el presidente Ronald Reagan murió así uno de los escoltas seguramente si él no hubiera tomado ese acto heroico pues hubiera muerto ese presidente entonces podemos decir que Cristo en la cruz ha hecho algo parecido Cristo en la cruz ha escogido ser el escolta de la humanidad Cristo en la cruz se ha compadecido de esta humanidad nuestra ingrata y todo como somos distraídos del amor de Dios idólatras hasta los tuétanos desobedientes y contumaces pero Cristo nos ha amado y con ese amor ha escogido ser el escolta que recibe el impacto que caiga sobre mí ese amor absolutamente sublime de la cruz ese amor que desborda todas nuestras expectativas finalmente hace presente en donde está su fuente ese amor finalmente proviene de Dios el infinito de Dios hermanos estaba oculto en la cruz en la cruz no se podía ver al Dios sapientísimo no parece evidente el Dios omnipotente no parece evidente el Dios eterno no parece evidente pero si hay un infinito de Dios prácticamente el único infinito de Dios que si quedó presente en la cruz y es el infinito de un amor que sigue siendo amor hasta el último extremo de humillación entonces desde ese punto de vista la cruz adquiere un sentido el dolor de Cristo adquiere un sentido el ha querido ocupar el último eslabón en la cadena de transferencia solo en Cristo pueden aplicarse plenamente las palabras que están en el libro de las lamentaciones mirad y ved si hay dolor semejante a mi dolor tengamos en cuenta por supuesto hermanos que el dolor de Cristo no es solo dolor físico el dolor incluye muchas otras cosas contradicciones traiciones humillaciones pero sobre todo el dolor que ya anticipaba Cristo con su llanto sobre Jerusalén lloro sobre la ciudad santa y dijo si al menos reconocieras lo que conduce a la paz pero no supiste reconocer el tiempo de la visita de Dios no supiste reconocer el tiempo de la visita de Dios eso es lo que hace llorar a Cristo cuando va en su última peregrinación a Jerusalén Cristo ha escogido pues el último eslabón de la cadena de transferencia y por eso desde ese último eslabón nos ha revelado el infinito de Dios nadie puede soportar eso solo Dios de modo que la cruz de Cristo en la cual vimos su rostro y ni siquiera parecía humano es la revelación plena de Dios y por eso el demonio le tiene pánico le tiene miedo a la cruz de Cristo porque es ahí donde se revela plenamente esa divinidad hay revelaciones de la divinidad en muchas partes en la naturaleza por supuesto en la misma escritura en la historia del pueblo de Dios pero revelación plena podríamos decir un Dios que se desnuda en la desnudez del hombre Cristo eso solo existe en la cruz y esa desnudez de Dios ese Dios que está por decirlo así manifestando todo su ser en desnudez ese es el que derrota al demonio por eso el demonio detesta la cruz de Cristo y hace que se sienta odio hacia la cruz de Cristo y por eso es del demonio todo eso de quitar crucifijos de todas partes ya se trate de las tendencias fundamentalistas del Islam o se trate de la secularización acelerada de occidente toda esa presión de quitar crucifijos eso viene del demonio no cabe la menor duda bueno entonces tenemos un camino para acercarnos a la cruz de Cristo en esta meditación de las cadenas de transferencia segundo nos damos cuenta que las personas que buscan el bien muy a menudo resultan sacrificados los héroes y los próceres muy a menudo son sacrificados el sacrificio de Cristo es un sacrificio de liberación los grandes líderes del antiguo testamento todos fueron literalmente maltratados y humillados varios de los profetas fueron torturados hay una tradición judía que me parece muy dura se refiere al profeta Isaías la palabra de Isaías es una palabra tan hermosa pero es una palabra tan dura en el capítulo primero del profeta Isaías aparecen dos denuncias que son de las peores bofetadas que tuvo que soportar la corona en Judá la primera bofetada es escuchar la voz de Dios príncipes de Sodoma pueblo de Gomorra por supuesto que Sodoma y Gomorra no existían y no existían hace mucho tiempo pero Isaías utiliza exactamente esos adjetivos para referirse a los dirigentes y al conjunto del pueblo de Dios su palabra es durísima también en ese capítulo advierte Isaías hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien o sea que la palabra de Isaías era muy eficaz porque era muy hermosa todos coinciden en decir que es el hebreo más hermoso de toda la Biblia el de Isaías Isaías marcó profundamente con la hermosura el fuego de su palabra toda una época por eso muchos exégetas dicen que tuvo una continuación y se habla de la escuela de Isaías y por eso se habla de que el libro que lleva su nombre tiene el segundo Isaías en los capítulos del 40 al 55 y luego está el tercer Isaías del 56 en adelante hasta el 67 creo que es entonces hermanos Isaías tuvo mucho impacto pero eso le costó muy caro si usted mira la carta a los hebreos se habla de profetas que fueron aserrados que fueron cortados vivos para matarlos hay una tradición judía que afirma eso de Isaías ese mensaje de la carta a los hebreos se basa en un midrash judío que habla del final de la vida de Isaías parece que Isaías fue torturado de esa manera el rey no pudiendo soportar más sus palabras mandó que fuera destruido este hombre no asesinado destruido entonces lo cortaron vivo sabemos lo que le pasó a Jeremías fue arrojado al pozo y en sus pies empezaron a hundirse en el lodo unos hombres piadosos fueron a hablarle al rey y le dijeron como vas a matar a Jeremías y entonces lo sacaron antes de que se hundiera y se muriera en el pozo pero el también fue atacado y así muchos otros Amos fue amenazado de muerte entonces tiene una lógica que Cristo llegue a la cruz tiene una lógica este es el segundo camino de aproximación el que intenta algo grande eso le sucede David el que logró tantas cosas en favor de Israel y en favor del mismo Saúl luego fue perseguido por Saúl a mi siempre me impactó la manera como Saúl quería matar a David quiero atravesarlo con la lanza y dejarlo clavado en la pared dos veces dos o tres veces Saúl lanza su amenaza eso está en el primer libro de Samuel atravesarlo con la lanza y dejarlo clavado en la pared eso era lo que quería Saúl después de que David había hecho tanto bien entonces tiene lógica eso y tiene lógica además porque habla mucho de nuestra propia vida sacerdotal en Lucas capítulo 6 nuestro Señor Jesucristo dice hay de ustedes si todo el mundo habla bien de ustedes si todo todo el mundo si todos están contentos con ustedes pues también los perversos de este mundo están contentos con ustedes y eso significa que ustedes son falsos profetas o sea que una señal del verdadero profeta es que también disgusta pero no disgusta porque sea antipático porque sea rudo porque sea vulgar disgusta porque lo mismo que Isaías es capaz de poner el dedo en la llaga y cuando todo el mundo tiembla el verdadero profeta es capaz de mostrar donde está la roca la roca firme que es el Señor entonces tiene lógica que Cristo haya muerto en la cruz desde esa perspectiva tercera vía de aproximación la intención de Cristo no cabe duda de que la cruz es el acto sacerdotal de Cristo porque Cristo ofreció ese sacrificio y la ofrenda de Jesucristo está en la última cena las palabras que ustedes y yo queridos sacerdotes decimos en cada eucaristía son exactamente las palabras con las que Él hace la ofrenda de sí mismo ofrenda que será perfecta en el Calvario recordémoslas tomad y comed todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros cuerpo que será entregado cuerpo del sacrificio en la intención de Cristo está claro que su muerte es ofrenda su muerte es sacrificio es una cena pascual según parece el hecho de comer significa hacerse parte de esa alianza es lo que dice la bendición sobre la cuarta copa en la consagración del vino como su sangre tomad y bebed todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos dice la traducción de todas las traducciones espero que no se disgusten los liturgistas de todas las traducciones actuales yo entiendo que se diga por vosotros y por muchos pero la que a mí más me gusta es la traducción al francés que creo que captura algo de esa expresión griega la expresión griega es poloi que literalmente significa muchos o muchísimos por vosotros y por poloi por muchos literalmente eso es lo que dice pero atención resulta que esos muchos no tienen un carácter cuantitativo sino un carácter cualitativo por muchos está hablando de la calidad del sacrificio que va a alcanzar a muchos muchos más de los que están ahí entonces la traducción que me gusta es la traducción francesa que dice por la multitud por la multitud bueno yo creo que no hay traducciones perfectas pero está esa idea antes decíamos por vosotros y por todos los hombres por vosotros y por todos por vosotros y por muchos por vosotros y por la multitud bueno dejemos esas discusiones para los exégetas y los liturgistas y volvamos a nuestro tema lo que si queda claro es que Cristo está haciendo la ofrenda y que esa ofrenda no se limita a los que están ahí sino que es una ofrenda que como esas estrellas que explotan y llenan de luz el firmamento las llamadas supernovas el sacrificio de Cristo es una super super supernova que llena no solo el cielo sino toda la tierra el sacrificio de Cristo llena de luz todo desde ese epicentro que es el cenáculo en Jerusalén el sacrificio de Cristo llena de la claridad de la gloria a todo aquel que no cierre los ojos a todo aquel que quiera recibirlo eso significa y esta frase me parece tan consoladora eso significa Cristo ha orado por mi por favor hermanos sacerdotes inculcan inculquen ustedes en toda persona esa certeza Cristo ha orado por ti y eso donde está pues ahí está en la última cena nosotros somos aquellos por los que el oro si quedara alguna duda por favor ir a Juan capítulo 17 en Juan capítulo 17 precisamente llamada oración sacerdotal encontramos estas palabras de nuestro Señor Jesucristo palabras que el dirige en momento tan solemne a Dios su Padre te ruego no solo te ruego por ellos alude a los apóstoles no solo te ruego por ellos sino por aquellos que por la palabra de ellos creerán en mi claramente Cristo está haciendo un acto sacerdotal en la última cena y en el calvario que son absolutamente inseparables como felizmente lo celebra nuestra iglesia en la unidad del triduo pascual no te pido solamente por ellos te pido por aquellos que creerán por la palabra de ellos uno tiene que leer esa frase hermanos y uno tiene que sonreír agradecido y uno tiene que decir Jesús oró por mí porque yo soy uno uno de esos que ha llegado a la fe por la palabra de los apóstoles esos apóstoles predicaron y los sucesores de los apóstoles predicaron y los sucesores de los sucesores precisamente es el ministerio propio de nuestros obispos predicar la fe de los apóstoles entonces finalmente en esa larguísima pero irrompible cadena ha llegado la buena noticia a mí a mi mente a mi corazón y la palabra de Cristo no declina y el valor de su oración no se eclipsa el valor de la oración de Cristo no se empaña entonces Cristo ha orado por mí hacíamos esta pregunta al comienzo de esta reflexión que tiene que ver que agarraron hace 20 siglos a un señor lo torturaron lo mataron y ahora yo digo que soy perdonado que tiene que ver tiene que ver todo porque ese ese bendito inocente ese bendito inocente hijo del Dios vivo oró por mí por eso tiene que ver no hay pecado mío que no esté cubierto por la oración de Cristo así como no hay pecado mío que no pueda encontrar redención en la sangre del Señor la oración de Cristo me envuelve la oración de Cristo me levanta y si uno tiene esta certeza y debe predicarla a los demás hermanos por favor que no se nos olvide por favor que no se nos olvide también vivirlo nosotros hay una frase que a todos nos impacta no en el Evangelio eso está en Lucas le dice Cristo a Pedro yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca esa frase la citaba Pablo VI refiriéndose a sus propios dolores como sucesor de Pedro yo he orado por ti bueno tiene muy buen derecho por supuesto el Papa como sucesor de Pedro de aplicarse ese versículo a él pero nosotros no estamos muy lejos nosotros tenemos otro versículo que es el que ya he citado el de Juan capítulo 17 y en Juan 17 Jesús está orando por mí entonces en el momento en el que usted tenga una duda en su vocación en el momento en el que usted se sienta solo predicando lo que nadie predica oponiéndose muchas veces a todo un pueblo como prácticamente le sucedió al Beato Pedro María cuando usted se sienta como montado en una cima helada soportando el vendaval cuando usted sienta que sus fuerzas no le dan más recuerde Juan capítulo 17 papá Dios escucha la oración de Jesucristo y nuestro Señor le dice no te pido solamente por estos los apóstoles te pido por los que van a creer hermanos yo tengo que decir que yo yo Nelson Medina yo conozco la fuerza de esto porque en momentos difíciles míos también yo me he parado delante del sagrario y delante del sagrario le he dicho a Jesucristo tú has orado por mí es increíble hermanos es potente la fuerza que sale de ahí tú has orado por mí yo soy barro yo me quiebro yo caigo eso es verdad y las tentaciones amenazas y seducciones son todas pero tú has orado por mí y cuando oró él por mí en esa oración ininterrumpida que empieza en el cenáculo pasa por el sudor de sangre en Getsemaní llega al pretorio de Pilato que queda sellado por la sangre del cordero y finalmente se derrama dice San Bernardo de Claraval como un saco de misericordia se derrama en la cruz entonces si tiene que ver claro que tiene que ver tiene todo que ver conmigo si él oró por mí así como oró por cada pecador mire este pensamiento es tan fuerte que esto también le ayuda a uno en la evangelización a veces sentimos tan lejana la gente tan indiferente a veces los sentimos tan fríos a veces sentimos que estamos perdiendo el tiempo pero también ahí conviene que el sacerdote recuerde no soy solo yo el que quiere vamos a decirlo en ese lenguaje la salvación de esta alma es que Cristo oró también por este señor Cristo oró por este matrimonio Cristo oró por este seminarista Cristo oró por esta joven entonces ahí está la fuerza de la oración de Cristo llevamos tres vías de aproximación al sacrificio primera la meditación de las cadenas de transferencia Cristo escogió el último eslabón segundo todos los que han hecho algo notable han sido castigados y está el ejemplo de los profetas por favor no olvidar el martirio de Isaías yo no sabía que hay una fecha ahora se me olvida hay fecha para celebrar al profeta Isaías litúrgicamente tengo que preguntar a los expertos en liturgia como es eso y si se puede hacer nosotros tenemos en los dominicos tenemos el convento de San Isaías en Jerusalén convento de San Isaías y es curioso porque no a todos los profetas se les celebra de la misma manera pero es tan ascendrada la tradición de que el murió mártir y de una manera espantosa que desde antiguo se recuerda y se celebra Isaías como santo convento de San Isaías tenemos nosotros pero el más conocido de los dominicos en Jerusalén es el convento de San Esteban donde está la escuela bíblica hemos hablado también de la fuerza de la oración de Cristo cuarto camino de aproximación la cruz de Cristo nos hace recordar un pozo que se abre o una revelación que a todos aprovecha aquí se puede recordar el episodio ese de Masai Meribá con la diferencia de que en Jesús por supuesto no hay ruptura de su unión con el Padre resulta que Moisés golpea la roca sale agua una vez que la roca está abierta una vez que la fuente está abierta a todos aprovecha esa es una manera muy bonita de ver la cruz la cruz es como ese lugar donde se rompió la roca y donde brotaron sangre y agua y esa sangre y agua no han dejado de manar entonces que tiene que ver ese sacrificio conmigo bueno que tiene que ver un pozo con tu sed si tu tienes sed seguramente vas al pozo no si tu necesitas amor misericordia perdón paz reconciliación ve al pozo que no ha dejado de manar ese es Cristo en la cruz dicho de otra manera no miremos la cruz solamente como algo que pasó y que queda en el pasado la cruz y esto se nota especialmente por la vida de los sacramentos es algo que permanece hermanos sacerdotes recordar siempre la frase de San León Magno lo que era visible en Cristo pasó a los sacramentos esa frase realmente León Magno es muy grande paréntesis para que queramos más al San León Magno según el parecer de algunas autoridades consultadas después de la Biblia el libro más importante que hay en esta tierra es el Tomus ad Flaviano es decir el documento la carta que escribió San León Magno a Flaviano patriarca Constantinopla en el contexto y con ocasión del concilio de Calcedonia es el documento tal vez más importante después de la Biblia que es indiscutible como primer puesto la carta de León Magno a Flaviano es la carta que enuncia del modo más claro que había tenido y que probablemente tendrá la iglesia el misterio de quien es Cristo toda la cristología brota del Tomus ad Flaviano y toda nuestra fe se apoya en Cristo el Tomus o carta a Flaviano es el documento eso está traducido usted puede verlo en internet en el original latino puede verlo en traducción es el documento que enuncia de la manera más patente nuestra fe ese mismo León Magno el del concilio de Calcedonia el del Tomus ad Flaviano tiene esta expresión sobre la vida sacramental lo que era visible en Cristo ha pasado a los sacramentos de manera que el sacrificio de la cruz no es un recuerdo que nosotros tenemos los judíos permítanme por una vez usar la expresión los pobres judíos solamente podían recordar lo que había sucedido en el Mar Rojo o en el Paso del Jordán recordar pero eso quedó atrás nosotros no solamente recordamos la fuente está viva el pozo está abierto entonces yo no estoy a mayor distancia de la cruz que lo estaba María Magdalena María la de Cleofaz o María la madre de Jesús yo no estoy más lejos de la cruz de Cristo que ellas porque exactamente el mismo sacrificio que aconteció en el Calvario exactamente el mismo es al sacrificio al que yo me uno recordemos que en la teología sana de la Eucaristía la Eucaristía ni es representación ni es repetición nosotros no estamos repitiendo como si hubiera quedado incompleto ni estamos representando como si fuera un auto de fe lo que se acostumbraba en el teatro español por allá del siglo XVII XVIII no, no, no esta no es una representación no es una repetición es el único y mismo sacrificio del Calvario entonces el pozo está abierto y por supuesto el primero que tiene que beber de ese pozo es usted hermano y yo es usted y yo somos nosotros para nosotros está abierto dichosos nosotros y nuestros ojos también están abiertos con el colirio de la fe dichosos nosotros si teniendo tan cerca el cali si teniendo tan cerca el pan que no es pan sino su cuerpo reconocemos ahí todo lo que aconteció en el Calvario ese es el secreto de la devoción de los santos la devoción no surge de otra forma yo sé muy bien que la Eucaristía es al mismo tiempo comida cena por tanto y sacrificio es las dos cosas pero por favor démosle su debido peso e importancia a esta dimensión sacrificial porque si se insiste demasiado en la comida y la comida y la comida terminamos trivializando a veces en la catequesis de primera comunión eso es lo que se les enseña a los niños bueno la última cena que fue una comida que Jesús quiso tener con sus amigos ah bueno como un asado huilense no o mejor dicho si es comida pero a ver que estamos comiendo a quien y que nos está dando y para saber que estamos comiendo y que nos está dando es indispensable la dimensión sacrificial entonces decían los biógrafos de San Ignacio de Loyola difícilmente podía celebrar la Eucaristía sin derramar abundantísimas lágrimas el llanto de San Ignacio un soldado un hombre duro duro como el acero se deshace se desmorona en lágrimas tardaba en revestirse para la Santa Misa le costaba trabajo y recuerdan los que estaban ahí cerca palabras semejantes se dicen de nuestro fundador Santo Domingo la conmoción de Santo Domingo al celebrar la Eucaristía pues ¿por qué? porque el pozo está abierto porque la fuente está abierta porque es que el que tengo aquí es el mismo es el mismo no es otro no me estoy acordando de él a Lutero y los protestantes les pareció demasiada la enseñanza y entonces dijeron no lo que estamos es acordándonos de él no 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 nos estamos acordando de él está él es el Señor es el Señor y por si hiciera falta por si hiciera falta una prueba a tanto llega la ternura que hay varios milagros eucarísticos aprobados por la iglesia yo tuve oportunidad de hablar con un científico que era ateo antes de empezar estas investigaciones de milagros eucarísticos el doctor castañón él es boliviano educado en Europa él era completamente ateo y entonces empezó a investigar este tema de los milagros eucarísticos los aprobados porque en eso también pues hay de todo no hay que ser muy cautos y empezaron a descubrir unas cosas realmente uno se queda asombrado le voy a contar solo un dato ustedes pueden ver obras y conseguir libros de este médico él es un científico se convirtió al catolicismo y él está entregado completamente a la fe católica él estaba casado por lo civil ese matrimonio lamentablemente se acabó mucho tiempo atrás creo que incluso antes de su conversión entonces él actualmente es una persona relativamente mayor y está dedicado completamente a evangelizar yo me lo encontré coincidimos en un congreso para sacerdotes en la ciudad de Guayaquil me lo encontré estuve el privilegio de hablar con él estoy muy agradecido y él me decía yo voy a dedicar el resto de mi vida el resto de mi vida voy a dedicarlo a que la gente sepa quien está en la eucaristía un laico hombre tenemos que pedir que se renueve la fe eucarística en nosotros tiene que renovarse en nosotros la fe eucarística porque es que de ahí sale todo de ahí sale todo de ahí sale la manera de prepararse la manera de vivir la coherencia de ahí sale todo bueno pero solo les cuento una de las cosas que me enseñó el doctor Castañón le hacen examen a esta sangre que aparece en una hostia le hacen examen y resulta que encuentran leucocitos conocidos también como glóbulos blancos leucos en griego es blanco encuentran leucocitos y entonces él ha hecho algunos de estos estudios y ha enviado también muestras de esas a laboratorios y le dicen en el laboratorio esta sangre es extremadamente fresca resulta que lo primero que desaparece de la sangre averígüelo con cualquier científico lo primero que desaparece de la sangre son los leucocitos lo primero que se muere y resulta que en las muestras de sangre de los milagros eucarísticos han encontrado leucocitos vivos decía el doctor Castañón si a usted le sacan sangre tratando de conservarlo lo mejor posible los leucocitos no duran media hora no duran mucho más ¿cómo puede haber leucocitos vivos? ahí está ahí está el punto entonces el sacrificio de Cristo en la cruz no es algo pasado es una fuente que se ha abierto y es la última vía de aproximación tengamos en cuenta que Cristo en la cruz ha vencido la gran mentira espero que el tiempo nos dé para comentar un poco sobre este tema que es apasionante la gran mentira y la gran verdad la gran mentira es el engaño del demonio que básicamente desde el edén separó obediencia y felicidad o eres obediente a Dios o eres feliz esa es la gran mentira que hay que escoger entre ser obediente y ser feliz luego eso se puede exponer si el tiempo nos da exponerlo un poco más claro pero esa es la gran mentira la gran verdad es que la verdadera realización y felicidad es la que Dios ha querido para nosotros es decir que solo en obediencia a Dios está la verdadera felicidad y eso es lo que nos ha mostrado la cruz de Cristo nadie me quita la vida decía Cristo me parece que es capítulo décimo de San Juan nadie me quita la vida yo la doy tengo poder para darla y tengo poder para recobrarla y luego en el capítulo 17 dice padre glorifica a tu hijo con la gloria que tenía junto a ti antes que el mundo existiera el camino de la gloria el camino de la fe la felicidad el camino de la plenitud pasa por la obediencia y eso nos vincula profundamente a la cruz de Cristo mis hermanos esta dimensión sacrificial es la que va a meditar la carta a los hebreos tomaremos algunos pasajes yo creo que a partir del día de mañana tomaremos algunos pasajes selectos de la carta a los hebreos para ayudarnos en la contemplación del sacerdocio de Cristo pero yo vuelvo a insistirles demos lo nuestro pongamos lo nuestro mis hermanos en este retiro yo sé que que muchos van sintiendo la bendición la gracia que trae este tiempo no no puedo tener certeza de lo que sucede en los corazones pero creo que todavía hay algunos que pueden pueden dar otro poquito para disponerse y recibir mejor lo que el Señor les tiene preparado en el retiro démosle gracias a Dios que nos permite utilizar este tiempo para esto para volver a nuestra fuente para volver a nuestro Señor para renovarle nuestro amor a Él no no le mezquinen por favor verbo mezquinar yo no sé si eso se utiliza fuera de Colombia ser mezquino con no seamos mezquinos con Cristo no le mezquinemos los teamos a Cristo hay que ser muy prudente con el lenguaje afectivo y con la gente porque cualquiera lo entiende a uno mal y como ahora no puede entrar en una tienda sin que lo llamen mi amor cosa que me da rabia a mí que me digan mi amor no mi amor de ese no hay de este otro yo no soy su amor pero bueno hoy hay que ser muy prudente con las expresiones afectivas con las mujeres y con los hombres hay que ser muy prudentes pero si bien hay que ser prudentes con las expresiones afectivas con hombres y mujeres no seamos mezquinos con Cristo a Cristo regálele regálele lo más profundo es su te amo regáleselo regáleselo esta tarde como todos los días tenemos exposición del Santísimo allá en lo profundo en el santuario de su conciencia y de su corazón suéltale unos buenos te amo a Cristo suélteselo dígale como dijo Santo Tomás y con esto acabamos el día que se murió Santo Tomás el 7 de marzo de 1274 le llevaron el viático estaba muy débil pero se puso primero en pie y luego de rodillas ante Jesús y Eucaristía y le dijo te saludo precio de mi redención por tu amor estudié oré y trabajé un hombre tan introvertido hasta el extremo como Santo Tomás le regaló el beso de su amor a Jesús ahí delante los que estaban quienes estaban unos monjes porque él murió en el monasterio de Fosanova 7 de marzo de 1274 él iba camino de un concilio el concilio de León que se celebró ese año como dato curioso es un pesar que haya muerto por supuesto que es un pesar pero es que además en el concilio de León se iba a discutir la unión entre ortodoxos y latinos que hubiera podido hacer Santo Tomás en ese concilio pero bueno la providencia de Dios no lo permitió entonces él murió él iba camino del concilio de León se fue agravando agravando en el camino después no podía caminar lo llevaban así sobre un animalito para que lo pudiera llevar tampoco aguantó viendo que se moría él pidió llévenme a un monasterio que prefiero morir en casas religiosas lo llevaron al monasterio de Fosanova los monjes lo explotaron entonces le dijeron teniéndolo ahí le dijeron bueno ya que está aquí mientras se mejora quisiera regalarnos algunas meditaciones sobre el cantar de los cantares entonces ahí exprimieron el último jugo de Santo Tomás se lo llevaron esos monjes pero el 7 de marzo él estaba demasiado mal le traen el viático y estas son las palabras de él te saludo precio de mi redención por tu amor por tu amor por tu amor trabajé por tu amor oré y estudié por tu amor esa es manera bonita de morir así tiene que morir el sacerdote por tu amor lo que hice lo hice porque te amaba y te amaba porque tú me amaste por tu amor Jesús Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo ¿no?